¡Hola! Vamos a continuar con las chafas. Vamos a continuar con las chafas. Vamos a ir a recorrer también. Hay una dirección. Vamos a hacer una chafa a José, que es el servidor de Cada España, entre otras muchas cosas, y nos va a explicar. Bueno, pues hola, buenas tardes a todos. Yo soy José Millán, soy miembro de la Junta Directiva de Cada España desde hace unos cuantos años, y además también he colaborado en el KD, en otras cosas como la accesibilidad, o colaborando en la Organización de la Academia de Coruña. Y bueno, lo que hacemos de esta charla es un poco, pues presentar la propia asociación, explicar pues qué cosas de la asociación, también en este caso pues un poco aclarar la diferencia entre lo que es la asociación Cada España y lo que es la comunidad KD. Y bueno, espero que después de esta charla, más o menos, ya os quede un poquito más claro. Vale, entonces, si miramos un poco cómo era la situación de KD aquí, en este país, antes de la fundación de la asociación, tenemos que, desde 1997, tenemos aquí a un desarrollador, partera de Cerquita Tierra de Málaga, que es Antonio La Rosa. Y bueno, ya desde entre el 97 y el 2001 fueron saliendo diversas traducciones para los idiomas que se hablan aquí. Y bueno, no vamos tampoco con otros desarrolladores, había ya unos cuantos, y además algunos más que habían hecho unas cosillas. Y también algunos encuentros de vez en cuando, como la KD, ya una KD aquí en Málaga, una KD desde 2006, ya habíamos tenido unas KD 6 antes de fundar la asociación. Y bueno, como veis, la asociación nace en 2009, intentamos quedar en 2008, pero, por lo general, los desarrolladores de KDE no son muy buenos con la burocracia. Entonces, bueno, vale, hubo algunos efectos de forma, y hubo que fundarla hace un año más tarde. Entonces, bueno, ¿qué es KDE España? Legalmente es una asociación cultural sin alimento de lucro, que existe ya desde hace unos cuantos años en Canarias. Tenemos, bueno, la cifra, no sé si está actualizada al día o desde el año pasado, pero tenemos entre 25 y 30 socios, y un socio no, que es Richard Leib. Y bueno, desde el año 2010, somos representantes en España de la entidad KDV, que es la asociación que representa internacionalmente a KDE, y por lo tanto, desde ese año, somos representantes legales de la comunidad KDE. Cuando KDE España se fundó, la idea era que no éramos una asociación que representase el proyecto KDE, sino que la idea era, técnicamente, una asociación de colaboradores de KDE. Pero en este año decidimos firmar un acuerdo con el KDE que representa legalmente y, bueno, legalmente, y eso ya me lo he informado, a toda la comunidad KDE en España. Entonces, bueno, estos son los objetivos que nos definen, que definen, bueno, cuáles son, para lo que tenemos que trabajar en la asociación y principalmente se pueden definir, promocionar y difundir y desarrollar el software libre en general y KDE en particular. Entonces, pues podemos colaborar con otras entidades que desarrollen un software libre, pero principalmente hacemos cosas relacionadas con KDE. y, bueno, que eso. También tenemos con la entidad KDE, que es la entidad que rechaza legalmente a los niños KDE. Eso, simplemente, ellos organizan cosas a nivel más internacional y KDE España hace las cosas a nivel estatal. Una cosa que sí que yo creo que es bastante importante mencionar. Ni KDE ni KDE España toman decisiones en cuanto a, toman decisiones técnicas relativas a KDE. Esas decisiones las toman los propios desarrolladores y la propia comunidad, pues, eso, cada proyecto ya tiene unos flujos, pero las decisiones técnicas o decisiones de desarrollo eso no es tarea de KDE ni tarea de KDE España. Y, bueno, aquí están nuestros grupos, los grupos de trabajo que tenemos en la asociación. Algunos tienen más actividad que otros. Bueno, realmente, mi casa es un grupo de comunicación, pero está, que está funcionando bien. Y, bueno, el de Academy es, eso, vamos haciendo un evento anual desde el año 2006. Creo que está saliendo bastante bien. y, bueno, veamos a ver cómo, qué os parece la que lo vas a hacer este año. Luego está el grupo de comunicación, que este, este era un grupo en el que, además del excelente trabajo que hace Baltasar, hasta hace poco, la otra sección que tenía mucho éxito era los Meetups de Barcelona. Y ahora, pues también, como entraron ya otros socios, bueno, como otros socios también empezaron a hacer cosas también mucho más activas y nos hemos reflotado, tenemos también las redes sociales, están ahora bastante más atendidas, tenemos también un podcast mensual, tratamos de temas bastante variados, tanto para desarrolladores, para usuarios. De hecho, creo que, por ejemplo, los podcasts que tenemos en Casa España no hay ningún equivalente internacional de la comunidad catedral, así que, bueno, lo estamos haciendo bastante bien. Y bueno, este grupo de universidades, es un grupo que está algo parado, pero si aquí cualquier estudiante universitario quiere hacer un proyecto fin de carrera, trabajo fin de grado, o incluso, hacer prácticas, porque a lo mejor la cara que está estudiando tiene unos créditos que pueden hacerse como prácticas externas y quiere hacerlo dentro de KDE, que se ponga en contacto con la asociación y veremos cómo podemos llevarlo acá. a este grupo, quizás nosotros no hemos sabido lo mejor cómo hacer más difusión de esta posibilidad entre los estudiantes, pero si aquí alguien de los que está estudiando se estudia universitario y le parece ser una zona interesante el hacer un trabajo fin de carrera, unas prácticas dentro de KDE, como una colaboración KDE, que nos envió un email y ya veremos, seguro que si nos ocurre algún proyecto para hacer e intentarnos que salga bien. Vale, y ahora llegamos a la parte de qué hemos conseguido. y cuando llegamos a esta parte a mí me gusta dejar esta transparencia en blanco, lo cual puede dar lugar a malas interpretaciones. Pero bueno, realmente es porque aquí me gusta más que tener una transparencia pues ir contando un poco qué cosas creo que han salido adelante gracias a KDE España que posiblemente no hubiese sido posible si no existiese la asociación. Y creo que el primer punto más visible de todo es si nos vamos a la página de Academy bueno, vemos que aquí ya sale desde... es decir, además de la de 2009-2005 que fueron en España pero que ya no sale en este listado porque... bueno, que eso no sea así, pero... desde 2009 que fue la fundación de dejar España hemos tenido una, dos y tres academies en España más que en ningún otro país además de eso alguna gente, por ejemplo, Dani y Rubén son gente a la que hemos conocido gracias a... en el caso de Dani, pues gracias a que me se ofreció hacer una academies en Bilbao y la hizo también cuando unos años más tarde nos propuso hacer la Academy Internacional pues nos pusimos todos a colaborar sin... sin problemas o por ejemplo a Rubén que aquí lo hemos conocido porque... pues se puso un contacto para pedir a un... bueno, no sé si fue con la asociación o directamente con Alex para... para que alguien de Cadet pudimos hacer una actividad aquí al lado de Almería y después de... bueno, y después de eso pues como Alex y yo que era una persona que tenía muchos intereses en Cadet decidimos unirle a la... a la asociación y gracias a eso... pues... pues... gracias a este hecho... pues... ahora cuando este año nos hizo falta alguien para... para animarse a la Academy Internacional pudimos hablar con él y salir adelante el proyecto y bueno... creo que... como Rubén son gente que... posiblemente no hubiese llegado a colaborar con... con Cadet si no existiese la asociación bueno... otro ejemplo bueno... también de... tenemos aquí el caso de Valdasdaf que lleva... como ya he dicho muchos años escribiendo un blog con una entrada diaria de... de Cadet que es... este de aquí que él ha dicho que es el blog en castellano de Cadet más leído del mundo yo me atrevería a decir que posiblemente se haya directamente el blog de Cadet más leído del mundo habría que darlo... yo pensuse si, si... eso está... eso también está... que estuvo... que está a medir pero bueno... claro... la cosa es... que posiblemente si uno existiese... la asociación... la de España... a lo mejor... puede ser que eso hubiese ido a Barcelona a dar una charla o a Bilbao pero en algún momento es posible que... que hubiese perdido el contacto y sobre todo el estar con nosotros le hace que... que ciertas publicaciones de ese blog ya se coordinen mejor como cuando va a salir un nuevo versión de plasma o un nuevo versión de alguna aplicación y yo creo que... que eso, ¿no? que... que para él además el... es una posibilidad que... que si no existiese Cadet de España posiblemente pues no se habría... producido, ¿no? y bueno... por último tenemos aquí los... eso como comentaba antes los Meetups de... de Barcelona Free Software que aquí estoy seguro de que... de Kaleesh y Albert que son los que lo están llevando principalmente que también habría... que sí... en este caso sí que habría hecho muchísimas más cosas dentro de... dentro de Kaleesh si no existiese Kaleespaña pero que... gracias a que eso que existía un grupo de comunicación y nos pusimos a hablar de qué se puede hacer pues ellos tuvieron esta buena idea y la han llevado a cabo y bueno... a día de hoy es un grupo de... de referencia de actividades de software libre en Barcelona y esto quizás no habría existido si no fuese... eso por la asociación también claro antes cuando comentaba que el... que el objetivo de... de Kaleespaña era... promocionar software libre en general y Kale en particular esto bueno... no solo promociona Kalees sino que también es una actividad eh... en la que se tratan muchos temas de software libre que no siempre... que no siempre son vitales vale... y vamos a seguir... vale... entonces... eh... vale... esto está sin cambiar vale... como entrar en asociación eh... esto está del año pasado no me debió de guardar el cambio hasta el año pasado la forma de entrar en la asociación venía a ser cuando tú te hacías... cuando tú ya habías colaborado mucho en Kaleespa pues alguien que también era de la asociación decía venga... haz de socio de la asociación esa persona te proponía y entonces pues bueno los socios lo votaban y salía de ahí ¿cuál es el problema de ese sistema? que... claro... que tienes que ser alguien que ya no se conozca muy bien para ser socio ¿qué... decidimos? hemos decidido cambiar el sistema la idea es que toda persona que haya colaborado eh... con KDE o incluso o bueno que tenga una voluntad muy definida de colaborar con KDE que... que quiera hacerse que quiera entrar en asociación pueda hacerlo entonces hemos cambiado el sistema por lo cual es que ahora cualquier persona que envíe una solicitud a la junta directiva puede... puede... entrar en asociación sin que tenga que venir diferenciado por un socio antes de entrar en... en la asociación conviene haber... haber colaborado con un proyecto de socio con KDE sin que embargo Valtatrad nos ha dicho muchas formas de colaborar que son accesibles a... a cualquier usuario ¿no? en plan... ya simplemente pues eso reportar books o incluso hacer alguna promoción recomendarlo a los amigos cualquier cosa que hayas hecho pues... pues sin duda puede ser un motivo válido para entrar en KDE España ¿no? entonces... bueno... eso... como ponemos aquí en... en la página por motivos legales solo podemos admitir como... como miembros a ciudadanos o residentes en España pero... eh... pero... eh... bueno... eso... las personas que quieran eh... entrar en la asociación simplemente tienen que enviar un e-mail a la dirección de la... punta directiva pues... con una breve presentación y... esa solic... y la solicitud de admisión pues... será evaluada por los socios de la... de la asociación pero vamos... lo más... eh... cualquier persona que haya colaborado un poco o incluso pues que diga bueno... yo no he colaborado quiero saber cómo colaborar pero soy un usuario muy entusiasma tal... cualquier... eso... o incluso podéis decir eso como un día para el Cesar yo... pues llevo una camiseta de KDE para dar publicidad de KDE vale... también valdría enviáis el e-mail y bueno... un... y entonces pues... eh... serían enviados los socios y pasaréis a ser socios de... de tal espacio y bueno... y bueno... y bueno... esto también es importante esto también es... es importante porque bueno... esto son otras formas de... de estar en contacto con... con la asociación... cada España quizás la más conocida sea el grupo de... de... de Telegram cañas y bravas hay... a ver... ¿quién aquí ya está en este grupo? bueno... pues todos los que no habéis levantado la mano que sepáis que... entrar aquí es mucho más fácil que lo anterior no hay que enviar ningún e-mail a la junta directiva no hay... eh... pues... no tenéis que... hay que enviar una... solicitud justificada no tenéis ni siquiera que decir como os llamáis simplemente buscáis en Google en KDE cañas y bravas y ya os saldrá un enlace para... daros... para... es totalmente gratuito pero aún así si alguien dentro de un mes está satisfecho y quiere darse de baja le devolvimos... eh... el importe de... de... de pertenecer a alguien que son 0 euros pero bueno... se lo devolvemos y bueno... vamos... entonces... vale... esto era... si... esto me había dejado la transferencia el año pasado esta es la cosa es... es... bueno... bueno... lo que comentaba antes eso está disponible en nuestra página web en la sección Impolúcrate explica todo el proceso para ser... para entrar en la asociación y... pues... bueno... no sé si... muy rápido o muy lento pero ahora si hay alguna pregunta o alguien en algún momento 트... gracias...